Esta semana se cumple un año del tipón Aiyan que sacudió a Filipinas dejando cerca de 8 mil muertos y unos 4 millones de desplazados. A pesar del tiempo transcurrido, las labores de reconstrucción en la isla avanzan lentamente y miles de personas siguen sin hogar. Esta frase resume el sentimiento de los habitantes de la ciudad de Tacloban, un lugar que fue destruido en un 90% por el tifón. Unas 25 mil personas siguen habitando en estas precarias viviendas, mientras que lentamente avanza la construcción de 450 nuevas edificaciones que el gobierno espera queden terminadas para este año. El ejecutivo de Filipinas planea levantar construcciones que resistan los 20 tifones que anualmente golpean al país. Además, estas viviendas se van a situar en zonas de bajo riesgo. Filipinas despertó así el 8 de noviembre del año pasado. El país se preparó, ya que los servicios meteorológicos del mundo advirtieron que Aiyan era algo distinto. La definieron como la tormenta del ciclo. Destrucción y dolor en todo el país. Cerca de 8 mil muertos y aproximadamente 4 millones de desplazados. Los esfuerzos no sirvieron para evitar una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Hay casos como el de esta familia que en medio del tifón se hizo esta foto para enviársela a la hija mayor que no se encontraba con ellos. Pensaban que no iban a sobrevivir. Sin embargo, hoy, un año después, todos pueden reunirse y celebrar con un selfie. En medio de la destrucción que dejó el tifón hay lugar para el arte. Es lo que hace este joven costarricense que sobrevivió y recolectó escombros para darles una nueva oportunidad. El gobierno filipino aprobó hace unas semanas un plan de 3,7 billones de dólares para que en los próximos seis años las cuatro millones de personas que quedaron desplazadas consigan un hogar.